Muy bien, impresionante como, bueno, mucha gente saludando, hoy hay más saludos que consultas porque obviamente el tema, la gente está queriendo como escuchar un poco más, pero qué lindo saber, desde Alicante, España, nos están saludando todo, mucha gente en Europa está entrando hoy, aquí por ejemplo también desde Italia, Hugo Sánchez nos está saludando desde Italia y mucha gente de todo el continente hace un comentario a alguien aquí que dice que la tierra no se mueve y que tampoco es redonda, así que igual ya empieza alguien también a tener como algo, diferente, ¿verdad? Pero doctor Aldus, sin continuando con el tema de estas ideas filosóficas, entonces el caso de Carlos Darwin, si podemos incluso entrar un poquito más en materia, cómo es que él desarrolla esta teoría de la evolución, algunos yo he escuchado que más que una teoría de la evolución dicen que es adaptación de las especies, han querido como ir corrigiendo un poquito los defensores de esta teoría, de que más que evolución él hablaba de adaptación por los cambios que ha tenido la tierra, pero entrar un poquito más en detalle entonces, ¿qué fue en sí lo que propuso Carlos Darwin? Sí, básicamente lo que él propuso fue que todo el proceso natural del universo va en un aumento neto de desorden a una pérdida neta de energía y que de una sola célula comenzó a multiplicarse las especies o los seres orgánicos mucho más complejos, dando finalmente el resultado con el ser humano. Vuelvo a repetir, esto lo contradice la segunda ley de la termodinámica, lo contradice la ley de la biología de los aminoácidos, lo contradice la ley de la física a través de la entropía y lo contradice también la ley de la genética. Ahora, lo más interesante de esto es que el darwinianismo o la famosa teoría de la evolución ha sido el fundamento, la base del ateísmo, del materialismo, del hedonismo y de todos los ismos que podamos encontrar en el siglo XX. Yo, por ejemplo, cuando abracé la ideología marxista en mi juventud, la base del comunismo era que si yo soy comunista no puedo ser cristiano ni católico, tengo que ser ateo, porque la plataforma del comunismo es el ateísmo. En segundo lugar, tengo que ser materialista, o sea, no puedo creer que después de la muerte hay alguna esperanza, ni castigos ni recompensas. En la tumba todo acabó, ahí acabamos en el polvo. Y en tercer lugar, tengo que creer que venimos de los animales y cuando al ser humano se le enseña que no hay propósito ni significado, que después de la vida acaba todo, ¿verdad? Pues realmente, como le dije a un maestro ateo en una universidad, no le extrañe que los jóvenes se comiencen a portar como animales si les enseñamos que vienen de los animales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los principios éticos morales que encontramos en la Biblia, por lo cual somos agentes morales responsables a la famosa teoría de la evolución? Así que, pues, Carlos Darwin se equivocó rotundamente, porque, vuelvo a repetir, él no pudo tener el análisis, no pudo tener el microscopio. Cuando fue a las islas de los Galápagos, en Centroamérica, él trató de buscar por qué un pajarito cambiaba el pico diferente o la cola de una rata, puede las otras ratas no nacer. Sin embargo, eso no podía asentarlo él ni tenerlo como fundamento para poder postular una tesis que, vuelvo a repetir, es anticientífica en el siglo XXI. Este, don Armando, acabo de bajar, perdón, pastor Armando, acabo de bajar el documento, estos son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas, ¿verdad? Aquí las tengo en mi teléfono, precisamente estas influencias filosóficas del siglo XX. No duré diez segundos en hacerlo, entra al WhatsApp de enlace, usted le hace, ya quería hacerlo para decirle cómo, se va a las opciones D, es donde están las descargas, y en la D, la A es la primera ahí, que le sale, tiene que ver con las influencias Aldousin, se llama, y son las influencias filosóficas, ¿verdad? Que han afectado el siglo XX, y es del doctor Armando Aldousin, así que usted lo pone, nada más lo pone ahí, y le baja este documento, se lo puede mandar a profesores, a maestros, se lo puede mandar a la familia, muy, muy lleno de información importante. Usted lo hizo, me imagino, y este, está muy bonito esto. Quería preguntarle, ¿no será tal vez, usted dice que son esas dos razones, no habrá una tercera que puede ser la pena, digamos? Digamos, yo no sé, si hubieran seguido enseñando en la escuela de que la tierra es plana, la tierra es plana, la tierra es plana, la tierra es plana, y todavía estuvieran enseñando eso, y hay libros por, no sé, por mil años, perdón, de doscientos, trescientos, cuatrocientos años, donde dice que es plana, es plana, es plana, es plana, no cree que también sería como una vergüenza tener que quemar tanto libro, ¿Orgullo? Decía, decía, vemos el ejemplo de los nazis, por ejemplo, en mil novecientos cuarenta y uno, cuarenta y dos, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, que se llamó Josef Goebbels, comenzó a propagar una mentira continuamente, y él mismo lo afirmó, cuando una mentira se repite cien años, se acaba aceptando como una verdad. Entonces, qué fáciles somos los seres humanos de poder estar escuchando y escuchando y escuchando hasta que llega eso que estamos escuchando a ser tal hendidura en nuestro cerebro, en nuestras células neurológicas, que comienza a implantarse ideas de nuestra vida. Vuelvo a repetir, que comenzamos a mantener la actitud de lo que nosotros pensamos, que es lo que se conoce como la medicina psicosomática. Entonces, qué importante, ¿verdad? Dice la Biblia en Colosenses 2, versículo 8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ya la Biblia nos advierte que tengamos cuidado con las ideas, las ideologías, lo que tú oyes, etcétera, etcétera. Siempre hay que remontarnos de dónde salió esa idea. ¿Quién postuló esta ideología? ¿Qué tan cierto puede ser lo que yo estoy escuchando? Entonces, cuando venimos a la Biblia, es el filtro para que nosotros podamos, todo lo que analizamos, traerlo y que la Biblia sea el filtro, para que podamos realmente recordar que Jesucristo vino al mundo, como le dijo a Pilato, yo para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que son de la verdad oyen mi voz. Y en 1 Juan capítulo 4 dice la Biblia, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El que nos oye, tiene el espíritu de verdad. El que rechaza la luz y la luz de la palabra de Jesucristo, es el espíritu de error. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que, suscríbete.